¡Eh! ¡Ya! ¡Así! ¡Vamos a ver, granita! ¡Eso es cocoroso! ¡Vale! Cuando tú me dejaste en fin del corazón le quedó el otro pulso que turba la razón Ayer después de mucho tiempo mis ojos se han vuelto a contemplar ya sabes que es muy triste y desamparada tú me hiciste llorar tú me hiciste llorar ya sabes que es muy triste y desamparada tú me hiciste llorar tú me hiciste llorar tú me hiciste llorar pero tenemos una llamada telefónica tenemos al señor Jorge Carrión Rubio y él la semana pasada no pudo estar con nosotros yo les dije a ustedes porque pues tuvo un inconveniente muy 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 serio y por eso no pudo estar con nosotros pero ahora está saludando a todas las madres desde Venezuela él es presidente de Apex de la Asociación de Periodistas Peruanos en el Extranjero Jorge un abrazo adelante bueno un abrazo gracias a María del Carmen y gracias a la oportunidad que me brindas para saludar a las madres en su día este domingo mañana pues la madre indígena allá en en los Andes en la selva peruana en la madre de San Pará por las calles de Lima que todavía lamentablemente está a expensas de ganarse el pan de cada día en la intemperie y muchas veces en el frío limeño pero que esperemos que con el correr de los años pues logremos recuperar un poco más la gobernabilidad que aparentemente no tiene el Perú en los momentos actuales y más aún con la corrupción a propósito que tienes ahí un invitado que es candidato a la alcaldía pues que no se vaya a guiar de esos malos ejemplos nada más y lo invitamos a él a que participe de nuestro programa de radio este miércoles o este viernes que se ponga en contacto por el interno que nos llame aquí a Caracas y para conversarte de cuáles son sus proyecciones porque la proyección de un distrito es la proyección también del futuro de lo que puede ser el componente Perú a gran escala necesitamos renovación necesitamos gente verdaderamente desvinculada de todos estos estereotipos al estilo Vladimir Montesinos que parece que son redundantes en la cultura peruana de los últimos tiempos también nuestras condolencias a los familiares del gran Lucho Barrios la verdad que lo dedicamos nuestro programa en los dos últimos días a recordar toda su música toda su trayectoria y aún la próxima semana vamos a estar trabajando en función de lo que ha sido el gran Lucho Barrios igual como también en algún momento lo hemos mencionado de la reina y señora de la canción criolla peruana como es y seguirá siendo María de Jesús Vázquez bien eso es todo María del Carmen un abrazo un beso a todas las madres y recuerden que desde Caracas hay bastante cambio bastante mensaje positivo mensaje identificado con lo que significa volver a renacer de las cenizas no pierdan las esperanzas yo creo que si se puede si se puede sacar adelante al Perú con nuevas ideas nuevos compromisos más serios con nuevas figuras en materia política ya que tienes un invitado político en esta oportunidad María del Carmen un abrazo un beso feliz día de la madre no se olviden también de las que no están con ustedes ellas están arriba vigilando y portense bien muy bien muy bien Jorge un abrazo para ti y también un saludo para todas las madres venezolanas y para todas las madres peruanas en Venezuela bien bien